Si tú quieres bailar, si tú quieres pasión. Qué bonita cama, ¿no? No, pero estás loca, Antoni, abajo está todo el mundo. Tú lo has dicho, abajo. ¿Qué no te afectó lo que acaba de pasar? Gabriel Robledo te reconoció, Antonia. ¿Y qué? Absolutamente nadie le creyó. Bueno, ¿y la famosa foto que dice que tiene? No la tiene, no te preocupes, yo sé perfectamente que no la tiene. ¿Cómo puedes estar tan segura? Sergio, ¿por qué no te arregladas? Mira, si el estúpido ese de Gabriel tiene una foto mía, ya tomaremos otras medidas. Y ahora, ¿por qué no vienes? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me encantan las emociones fuertes? Me encanta vivir en suspenso. ¿A ti no? Sí, claro, pero anoche en tu casa casi... Fue muy emocionante, ¿no te parece? Sí. ¿Y ahora aquí? Pero, Antonia... No han visto a Antonia, no la encuentro por ningún lado. ¿No? ¿No se habrá ido a tu casa ya? No, no creo, me hubiera avisado. Tampoco encuentro a Sergio, ya quiero irme. ¿Dónde estará? Es maravilloso, Antonia. ¿Y eso que todavía no me conoces bien? Veo que te gusta el peligro. Mira que ocupar la cama de nuestros anfitriones mientras ellos están abajo en su fiesta. Si no hay riesgo. Las cosas no tienen chiste. ¿Verdad? ¿Pero qué haces? ¿Otra vez? ¿Antonio? No te preocupes, Lorenzo. Debe estar en la sala. Sí, de seguro está en la casa. Vamos, vamos. Bueno. Vamos. Es el colmo, hijo. El colmo que por una muy grosa fiesta... Mira, yo quiero que lo entiendan, hijo. Que lo principal es que nosotros estemos unidos, que nos querramos. Nilla, me extraña que te pongas así. Si ya sabes cómo es mi papá. Precisamente porque sé cómo es, hijo. Es que me pongo así. Ahora no va a dejar de tomar. Ya lo conozco y se va a poner hasta atrás. ¿Vas a ver? Pues sí. Lo conozco. Pero no lo voy a permitir. Hola, Rebeca. ¿Cómo estás? ¿Qué hacen aquí? Perdón, señor, es que nosotros vinimos a ver la... Es que nosotros estábamos viendo la casa aquí. Qué bárbaro. Es preciosa, es preciosa. Sí. Qué buen gusto tienes, Rebeca. De verdad, qué buen gusto. Muy buen gusto, ¿verdad? Sí. Pues yo no entiendo por qué está descendida mi cama. ¿La cama? ¿Por qué está descendida la cama? Pues no sé, señora, si estaba cuando entramos. Seguramente no la había entendido. Precisamente yo le estaba diciendo a mi cuñado que seguramente, pues, Uy, Chito, tuvieron unos deliciosos momentos de amor antes de empezar la fiesta, ¿no? Como Lorenzo y yo que acostumbramos a amarnos antes de, pues, de hacer algo importante. Sí. El amor es precioso. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, pues, con permiso, vamos a buscar a mis hermanos. Y nuevamente felicidades por la casa porque está preciosa, de muy buen gusto. De verdad, sí. Con permiso, ¿eh? Felicidades. Qué bonitos muebles. Así los venden, con plástico, ¿verdad, señora? Sí. Felicidades, ¿eh? Con permiso, sí. Oye, ya viste los cuadros del pasillo, están hermosos, ¿eh? ¡Precioso! Hijo, hijito, esto está muy raro, a menos que... No empieces a alucinar, mamá, ¿eh? Pues, la fulgencia nunca subió. Mi papá, te lo puedo jurar que él se la pasó ahí en el jardín. No, hijo, no pensaba eso, sino que, ¿sabes una cosa? Esta mujer no es lo que todos pensamos, hijo. Mi amor, chiquito. Antonia, ¿pero dónde andabas? Es que estaba en el tocador, mi amor. No me siento bien. Me fui a refrescar al baño. Mi amor, ¿nos podríamos ir? Bueno, sí, si tú quieres, si te sientes mal. Ya estoy quemando los negativos, pero no puedo quemar las fotos porque no las tengo. Acuérdate que me las robó Sergio, tu cuñado. O sea, no te preocupes, imbécil. Yo me voy a encargar de ser yo. Lo único importante es que nadie más tenga pruebas de que yo alguna vez fui Florencia, esposa del millonario Gabriel Robledo. Por el escándalo que me contaste que te hizo tu exijastro, dudo mucho que la cosa vaya a parar aquí. Gabriel va a intentar algo. Es que tenemos que irnos con mucho cuidado, Antonia. Sí. Tal vez tengamos que eliminarlo. Así que ve quemando los negativos por lo pronto. Mañana nos vemos y planeamos lo que tenemos que hacer. Alguien, Lorenzo. Tengo que colgar. Mi amor, mi vida. Ten, chiquita, te traje esta pastilla. Ten, mi amor, para ver si se te pasa el dolor de cabeza. Gracias, mi amor. Qué lástima que te haya caído mal la comida de la fiesta. Pero, ¿a quién se le ocurre hacer barbacoa, cueritos y garnachas para una fiesta de sociedad? Ay, este huicho. No fue la comida lo que me dio dolor de cabeza. Fue el estúpido de Gabriel Robledo. Ay, hijito. Todavía no puedo creer que esta mujer engañe a su esposo. Ay, mamá, deja tú de eso, que lo engañe. Pero con su propio cuñado está grueso, mamá. Y vieras qué buen hombre es, hijo. De veras que no se lo merece. La adora. No puedo entenderlo. Además que busca esta mujer en serio. Si su esposo tiene todo. Es bueno. Muy bueno, hijo. Es muy guapo. Tiene dinero. Es tan caballero. La quiere. No lo puedo entender. De veras, hijo. Si tú conocieras un poquito más a Lorenzo, no te ibas a dar cuenta que ser humano tan lindo es. Es un gran hombre. Oye, pero ya, ya, ya. Oye, cualquiera diría que el tal Lorenzo te encanta, oye. Ay, hijito. Estoy guaseando, papacito. Además, yo quiero que sepas una cosa, hijo. Que yo adoro a tu padre. Y sería incapaz de hacerle una cosa así. Gracias, joven. Buenos días, Rebeca. Ay, caray. Le digo o no le digo que su esposa le está poniendo los cuernos. ¿Ocurre algo malo? ¿Pasa algo? O sea, que la señora Antonia quiere matar al señor Lorenzo para quedarse con su lana. No, pues, te agro eso, mi amor. Tenemos que hacer algo para impedirlo. Sí. Yo sé de lo que es capaz esa tipa. Sí, y más si está coludida con Sergio. Maldito. Yo sabía que no se podía confiar en él. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer, mi amor? No sé, no sé. Pero tengo que evitar a toda costa que Antonia mate a mi hermano. Tengo que hacer algo y lo tengo que hacer ya. Tenemos que seguir con mi plan, Sergio. Yo sé que no puede fallar. Lo sé. Ya enterrastra a los maridos. Lorenzo está muy confiado. Ya dejó de tomar las pastillas que le restó el psiquiatra. Así que yo pienso que hay que volver con los anónimos y con las pistas falsas de que yo no soy infiel. No son falsas. No seas tonto, Sergio. No nos conviene que Lorenzo sepa que tú y yo tenemos algo que ver. ¿Y si la tipa esa, la esposa del gordo, sospecha algo y se lo dice? Pues ni modo. El caso es que hay que apresurar las cosas para que no se vayan a complicar. Lo más importante ahora es que yo quiero tener el dinero de Lorenzo lo más pronto posible. Pues sí. Nada más que esta vez, mi amor, lo vas a tener que compartir conmigo. Claro. Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Viene a verlo su hermano Jorge, señor. Sí, está bien. ¿Qué pasa? Jorge. Hermano, ¿cómo estás? Pásale. ¿Qué hace este tipo aquí, Jorge? Tranquilízate, por favor, Lorenzo. Tranquilo. Pasa, Gabriel, por favor. Lorenzo, mira, lo que pasó ayer fue muy penoso. Pero desgraciadamente, es verdad lo que dijo Gabriel. ¿De qué estás hablando? Mira, conseguimos pruebas de que Antonia efectivamente estuvo casada con el padre de Gabriel. ¡Siempre tu felicidad! ¡Gracias, chico!